... Este es un encuentro, el decimosegundo encuentro de jóvenes docentes de Derecho Constitucional que organiza la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. La Asociación Argentina de Derecho Constitucional tiene ya más de 50 años y bianualmente va alternando año a año, cada dos años se hacen encuentros de jóvenes docentes y cada dos de profesores mayores, digamos. Pero particularmente los de jóvenes docentes nacen allá por el año 98 donde profesores que hoy asisten aquí acompañando a sus jóvenes, profesores de sus cátedras como Maximiliano Torricelli, como Pablo Manili de la UBA, Maximiliano de la Universidad Nacional de Rosario. En mi caso personal, éramos jóvenes por aquella época e impulsamos en general en la asociación estas jornadas de jóvenes que se intercalan y que son profesores que tienen menos de 40 años y que son en general los profesores que nos acompañan a quienes ya estamos un poco más grandecitos como en nuestras cátedras y se van formando. Las expectativas obviamente son muchas porque han llegado profesores jóvenes de distintos lugares del país, incluso de fuera del país. Los temas son muy trascendentes, yo creo que lo he creído siempre, pero hoy más que nunca la Argentina necesita un debate constitucional, un debate institucional. Está a la vista, digamos, la necesidad de revisar qué es lo que sucede con la cuestión institucional en nuestro país y estos son los ámbitos. Y yo particularmente, como decía en la apertura, he tenido siempre una preferencia muy grande por las jornadas de jóvenes, porque obviamente aprecio mucho las jornadas de los profesores más grandes por sus conocimientos, pero los jóvenes tienen para mí hoy y siempre han tenido una apertura, una forma de ver las cosas mucho más libre, más liberada de todo lo que uno va acumulando con los años cuando estudia mucho y, bueno, generalmente surgen cosas muy interesantes. Creo que los temas son fundamentales, se va a hablar de presidencialismo y parlamentarismo, sistemas electorales, democracia, constitucionalismo, derechos. Creo que esto es muy trascendente, estas dos jornadas, y espero que, bueno, que surjan conclusiones interesantes.